Como cada 13 de junio, en una casa de Tuxtla Gutiérrez celebraron a la imagen católica de San Antonio de Padua, la cual aseguraron tiene varios cientos de años. Hoy celebramos la imagen de San Antonio de hace prácticamente 100 años. Es herencia de la bisabuela de mi madre y la tatarabuela. Antiguamente se le hacía el rompimiento, la comida y la velación. Últimamente yo pues nada más la comida porque ya mucha gente de antes ya no está dispuesta. Entonces solamente se le hace ya nada más la comida y su rezo el día de hoy. En este 2024 la familia Jonapá Fuentes celebró con un rezo, comida grande y música tradicional de tambor y carrizo, a la imagen heredada por varias generaciones. Es de la tatarabuela, bisabuela, abuela y mi madre. Bueno, han sido y ahora yo. Mi madre sí le hacía su novenario, le hacía su pegación y la comida como ahora que va a ser aquí. Es decir, en esa forma lo celebraban y en la forma que yo lo estoy celebrando. Esta imagen es acompañada también por una de San Pedro, que es celebrada en el mismo mes de junio. Además de una imagen de San Martín de Porres, que pertenecen a la misma familia. El negrito tiene los años, yo estaba yo de 17 años cuando los traje de México para el negrito. Por eso los tres de ellos salen, porque los tres de ellos están en el camarín San Antonio de Pazwa, San Pedro Agosto y San Martín de Porres. Para esta familia de tradiciones tuxtlecas y soques, la celebración de San Antonio es una festividad importante, en donde familia y amigos se reúnen y participan. Significa todo, más que nada para mi madre, porque es la que ella venera, esta imagen. Es parte principal y muy fundamental de la familia. Que de esto no se pierda, que la tradición, que las costumbres, soques como tales, se sigan perseverando y sobre todo que se sigan viviendo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni.